Alejandro Mieriterano Fortuny es un amante de las aventuras, así como de colaborar con las causas. Ahora, emprenderá su segundo viaje oficial en una travesía hacia Alaska para colaborar con la fundación Terichak Education. Primero que nada, ese es un reto. Es un reto que además me lo había yo, ya tenía yo ese objetivo desde antes, antes de que saliera el de Ushuaia. Pero se cruzó el de Ushuaia, me pareció interesante e hice ese primero. Y ahorita pues quiero concluir, quiero concluir ese reto, ese sueño. Ahora por una causa. Una causa con la que he estado muy de cerca y hemos visto como el poder darles recursos a los jóvenes, pueden terminar sus estudios, tienen una realización, realmente aprovechan. Y desgraciadamente viven en un pueblo o en un puerto donde se les dificulta llegar, sobre todo los estudiantes de universidad, llegar a Mérida y tener comidas y su sustento. Porque pues aunque la escuela sea pública, hay muchos gastos. Y ahí es donde estamos queriendo ayudarlas. Hago una invitación a colaborar con la causa, que es una muy buena causa. Se vuelve más interesante. Si ustedes llegan a seguirnos por Facebook, voy contando las historias de lo que va pasando y pongo fotos. Y eso lo hace interesante. Y yo creo que si lo llegan a seguir, seguro van a donar. Les va a gustar la causa. Pero también me gustaría hacer un exhorto a que... No es exhorto. Mostrarle a la sociedad que también los bikers, los motociclistas, tenemos un lado de colaboración con la sociedad. Nos interesa que haya una sociedad más justa. Nos interesa apoyar a los más necesitados. Porque la imagen del biker ha sido, en algunas situaciones, la imagen de revoltoso, de nada más, de fiesta. O sea, pues sí, es bueno divertirse, ¿no? Pero también es bueno colaborar. El 19 de mayo, en la Elastabandera, Liverpool, a las 7 de la mañana, va a ser la partida. Bueno, hay unas gentes que nos quieran acompañar. Vamos a salir juntos y vamos a desayunar en el camino. Y ya después se regresan todos. Bueno, si me quieran acompañar, son bienvenidos. La información y las imágenes son de Gaspar Silveira Malaber.